Hola amigos, aquí tengo mi pasaje bajo quinto, aquí voy a poner un video para que oigan como suena, no toco bajo quinto yo, toco acordeón en el grupo, pero es mi bajo quinto y siempre queda un bajo quinto pasaje y ahí les va, a ver como se oye, que les parece y ahí les va, a ver como se oye, que les parece y es mi bajo quinto, aquí voy a poner un, que les parece y ahí les va, a ver como se oye, que les parece y ahí les va, a ver como se oye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!